Bueno, Demar, el ELN está amenazando otra vez, ¿no? Sí, señor. Esta semana se ha conocido declaraciones de la máxima dirigencia del ELN anunciándole al país que están listos para entrar a apoyar las reformas de Gustavo Petro y, por supuesto, a ayudar en la movilización que tanto reclama Gustavo Petro todos los días. Él insiste en que el país tiene que movilizarse masivamente para exigir las reformas, que es un poco parte de su gran problema, ¿no? Buscar movilizaciones con gente que no quiere movilizarse porque nada bueno está pasando en este país. Absolutamente nada bueno. Lo grave es que ahora se suma el ELN, doctor Fernando. Yo no recuerdo en la historia de vida que tengo que alguna vez una guerrilla de frente ante los colombianos dijera vamos a movilizarnos para apoyar al presidente de turno o para lograr unas reformas y que el país se quedara callado. No lo recuerdo.